Hoy queremos saludar en esta Semana Santa a la contadora pública de Univagué, administradora hotelera del American Hotel and Loading Education Center y especialista en gestión y control de la calidad de la Universidad de Valencia, con más de 30 años de vida laboral en sectores productivos y 23 en el sector hotelero, trabajando en particular en la cadena Accords, Hotel Sofitel, Mercure, Univagué, el Hotel Estelar de Ibagué, luego se fue para Villavicencio, gerencia hoy por hoy el Hotel Estelar y ha sido nombrada presidente de la Junta Directiva Nacional de Cotelco, la coterránea Diana Piedad Álvarez. Muy buenos días, doctora Diana Piedad, y me surge esa primera duda. ¿Es usted tolimense? Sí, Juan Pablo, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y así es, yo soy ibaguereña, nací de Iquian, Ibagué, estudiante de Vicencio por temas laborales hace ocho años. Pues mire usted, hoy 12 de abril en el Día del Tolima, exaltamos a esta importante tolimense que ha logrado ser la presidente nacional de la Junta Directiva de Cotelco. Cuéntenos primero su experiencia en el sector hotelero del Meta y del Tolima en la cadena estelar. Bueno, yo llevo, como usted lo acaba de decir, 25 años de experiencia en el sector hotelero y turístico, 13 años con labores gremiales, de las cuales las inicié en el departamento del Tolima, las repliqué acá en el departamento del Meta. Realmente en el Tolima me desempeñé o hice la presidencia del Buró de Eventos y Convenciones y la vicepresidencia de Cotelco Tolima. Igualmente participé como representante del sector del turismo en Alco Tolima. Igual fue esta base de conocimiento y de experiencia gremial. La apliqué aquí de la llegada en el Meta. Realmente me acogieron muy bien. Fue la oportunidad de compartir aquí con mis colegas y amigos del gremio todo este ejercicio que habíamos hecho en el Tolima y empezarlo a aplicar acá en el Meta. En el Meta, hace tres años, fui vicepresidente de Cotelco Meta, recuerdo hace dos años que pasé a hacer la presidencia. Igualmente la delegada ante la Junta Nacional fue representando el capítulo Meta, la cadena estelar, el cual pues hoy orgullosamente en mi tercer periodo de estar en la Junta Directiva Nacional he logrado que el capítulo Meta se ha tenido en cuenta ahí dentro de la presidencia de la Junta Nacional. Igualmente pues he representado también acá en Cotelco, en Final Cometa, el sector del gremio hace tres periodos. Diana Pieda, ¿qué retos tienen los hoteleros luego de la pandemia del COVID-19? ¿Usted cree que, por ejemplo, en esta Semana Santa se van a recuperar los porcentajes de ocupación hotelera prepandemia, en particular los del 2019? ¿Cuánto? ¿Qué fueron de cuánto? Claro, yo les quiero contar que uno de los principales retos nosotros tenemos en el sector, la recuperación de esa ocupación que nosotros... ¿Activar el micrófono de nuevo, doctora Diana? ¿Se desactivó un momento? Ya. Dentro del diagnóstico que se tiene realmente para la ocupación de esta Semana Santa, nosotros estamos esperando un 50.40 a nivel nacional. Realmente sería un porcentaje bastante importante y por encima de las estadísticas que nosotros traíamos en el 2018-2019. Estoy hablando de la Semana Santa. ¿Cuánto fue la estadística de Semana Santa en 2019? En el 2019 tuvimos el 49.85 y en el 2018 el 47.... Perdón, en el 2019 el 51.88 y en el 2018 el 49.85. Nuestro pronóstico para este año es del 53.40, teniendo en cuenta que la gente está vacacionando, Colombia, que está escribiendo a nuestras playas, a toda esta zona caribe, está siendo muy visitada y también el interior de Colombia. ¿Se pueden recibir más divisas extranjeras, doctora Diana Piedad Álvarez, con el turismo que con el petróleo, el carbón o el café? No diríamos que de pronto recibir más divisas, pero sí seríamos un turismo más competitivo, realmente porque tendríamos mayor entrada de turistas extranjeros. ¿En qué se parecen y diferencian los capítulos de Cotel, Cometa y Tolima? Bueno, yo le quiero contar que son dos capítulos muy similares. En el ejercicio que yo he realizado, somos capítulos que realmente tenemos un gran potencial turístico, somos regiones con potencial turístico, trabajamos con el gobierno local, realmente esa es una base importante para desarrollar los proyectos. Yo he encontrado en estas dos regiones que somos líderes en el sector del turismo, realmente en las regiones nos apalancamos mucho con la elaboración de proyectos y el gobierno nacional con nuestra credibilidad y el buen nombre. Bueno, ¿qué concepto le merece el fallido Yamin Festival en Ibagué, que dejó pérdidas en los hoteleros por más de 800 millones en lucro cesante, debido al aplazamiento del evento hace algunas semanas? Bueno, un caso muy desafortunado, realmente que esto hubiera pasado, que haya dejado a los comerciantes y pues a toda la plaza lista para un evento como fue lo que pasó, pero a mí me parece importante es que se defina una nueva fecha y también toda la solidaridad que hubo con estos empresarios por parte de nuestros paisanos y de parte del gobierno local, del cual le dio la mano a este empresario, porque tenía materiales más listas, tenía muchas cosas a punto para lucirse en este evento tan importante, esperemos que se llegue a un acuerdo de una nueva fecha. Bueno, ¿qué piensa Cotelco de las próximas elecciones presidenciales y las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional en favor del sector turístico? Bueno, realmente nosotros desde Cotelco hacemos un llamado a la participación democrática a salir a votar ese día como principal deber en el país. Igualmente, con el gobierno que nosotros hemos trabajado las medidas que nos han apoyado, nos han apoyado al sector, decidimos los diferentes beneficios, que nos dieron lo que quisiéramos es poder extender estos beneficios que hace dos años, hace un año hemos venido teniendo. Perfecto, ¿es cierto que en Colombia, doctora Diana Piedad Álvarez, hay algunos hoteles que se encuentran dentro de los mejores de Latinoamérica? Sí, afortunadamente y con orgullo les puedo decir, nosotros en Colombia, dentro de estos 10 mejores hoteles, tenemos el Sofitel Santa Clara en Cartagena, el cual pude hacer parte del grupo de trabajo porque teníamos en Ibagué a Sofitel Ibagué. Hoy en día, el Sofitel Santa Clara está dentro de esos 10 mejores hoteles. ¿Qué lugares recomienda Cotelco como presidenta de la Junta Directiva Nacional para visitar en esta Semana Santa? Doctora Diana Piedad. Bueno, nosotros realmente invitamos a que nos visiten en todas las diferentes ciudades, los diferentes capítulos del cual somos hoteles que estamos preparados para recibir los hoteles con todos los protocolos de bioseguridad y obviamente que la gente busca mucho el eje cafetero, busca la zona caribe, pero también el centro del país está siendo muy disfrutado para esta fecha. Doctora Diana Piedad Álvarez, presidente de la Junta Directiva de Cotelco en Colombia, muchas gracias y muchas felicitaciones por su designación y la queremos exaltar hoy con este homenaje a la mujer y a usted como ejecutiva brillante del Departamento del Tulima, hoy en el cumpleaños número 161 de nuestro departamento como Estado soberano. Usted es muy amable. ¡Feliz día! Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Un feliz día.